buenas tardes pues esta es el nuevo trabajito que he acabado se trata de una américa f 100 del año 96 totalmente de aluminio vamos a ver empezaremos saque el año por el grupo que era un altus y bastante fácil de encontrar completo con los bujes todo entero digamos que las manetas y el cambio se lo tuve que cambiar porque estaban rotos y es lo único que he cambiado de la bicicleta original la patilla de cambio y las manetas que ahora he puesto unas manetas del año 93 pero son totalmente compatibles solamente he puesto nuevo respetando todo el montaje original los puños que he puesto unos rifle confi y también he usado las pastillas que he puesto las pastillas nuevas y nada ahora ya perfecto va perfecta la bici me encanta porque la bici es como así como un color nacarado y la verdad es que me gusta bastante como como queda porque cuando me la dieron la desmonte entera le limpie todo el cuadro que estaba lleno de manchas de alquitrán y ya me lié pues a las locuras de las ruedas desmontar el pedalier en los ejes primero estuvieran bien luego ya me lié a animar lo que son los aros que estaban bastante perjudicados de la goma vieja de las pastillas y cuando yo tuve montado el cuadro con la estructura principal la tija ruedas pues todo hecho me puse a montar el grupo pues ya puse lo del tema de los cambios que estaba roto y me lié a montar toda la distribución y los frenos cuando me llegaron las pastillas pues ya empecé a montar todos los cableados y toda la historia y nada resultado bastante bueno porque ha quedado una bicicleta con un peso de 12 con 7 que la verdad es que para lo que es y para cómo funciona la verdad es que está muy bien a mí me gusta esta estética de bicicletas de los 90 me encanta no me he mesurado demasiado en limar las ruedas y dejarlas brillo espejo porque ya lo he hecho en alguna otra bicicleta y es un palazo que no me apetece pero vamos que la bicicleta sé que se podría dejar inmaculada no parece que tenga mucho uso mira la vaina como está normalmente estas vainas están llenas de golpes y de arañazos y está bastante bien igual que para parte de abajo tampoco se ve todo lleno de golpes y arañazos como algunas bicicletas muy bien me gusta esta bici me gusta así que nada ahí queda para dejar testimonial del trabajito y espero que os haya gustado adiós